Pásenle, pásenle, vengan a probar suerte a la mejor ruletinha del mundiño Todo el mundo, pásenle, tan solo vale 10 dólares, tírenle, tírenle No tengo que lier, eh, Catanuncia ¿Qué, qué es eso? Bienvenida a mi nuevo emprendimiento, Catanuncia Estoy con la ruleta de la suerte ¡Wow! ¡Sabe mi vida! Pero, 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 ¿qué se gana? ¿Qué es esto? ¿Acaso se gana un premio si toca el color rojo o qué, qué, cómo va? Catanuncia, te voy a explicar cómo va mi ruleta Es un nuevo emprendimiento que yo estoy sacando para salir adelante El cual beneficia muchísimo al jugador y también al dueño Te voy a explicar, Catanuncia ¿Has visto que cada, que la ruleta tiene muchos colores? Sí, tiene rosa, morado, amarillo, naranja, verde, azul, tiene todo Exacto, Catanuncia Y como puedes ver, cada cofre tiene un color diferente debajo también Eso quiere decir que según lo que tú llegues y saques Es el premio que has ganado, ¿ok? Ah, comprendo Ok, Catanuncia Entonces, mira La cosa es la siguiente Por 10 dólares te dejo disparar una flechita ¿Qué? No, 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 no No, no, no No voy caro No, no Mira Catanuncia, te lo juro que hay premios Yo te lo compro Pero te lo juro que hay premios buenísimos, Catanuncia Solo intentalo una vez 10 dólares Mira, Goncho Solo tengo 5 Bueno, está bien Ahí está Por 5 dólares te dejo disparar el primer tirito Dale, Catanuncia Agárrame de aquí Eso Aquí también están las flechas ¡No, espera! Ahí no es No hagas trampa Tiene que ser acá en lo blanco Ahora, listo, perfecto Ahora sí Dale, dispara, Catanuncia Muy buena suerte Mi pierna Mi pierna Mi disparas en una pierna Catanuncia Presta atención No vas a pedir otro 10 dólares, ¿no? No, no, no Te voy a pedir otro 10 dólares Dale, pero me debes un dólar por la flecha Dispara No A ver a qué color le da A la buena A los dos Pieda a los tres ¿Eso es color amarillo? Amar Ah, sí, es amarillo Ok Color amarillo Y desgraciadamente, Catanuncia, el color amarillo no tiene Ah, no, sí tiene premio ¿Cómo que no? A ver, lee, a ver, ¿qué te tocó? A ver, voy a abrir este hermoso libreto y ponete ganas de un dollar Bueno, toma Recupere el dólar de la flecha y ahora te lo devuelvo, toma Ok, perfecto, pues un gusto haberte ayudado Si quieres disparar más, igual hay hasta un barco de premio Ah, pero Es que no tengo más dinero A ver, te puedo pagar con pan Bueno, está bien, te recibo el pan Dale otro tiro, te dejo Vale, 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 vale A la una A las dos ¿Pieda qué? A la azul A ver, a ver, que te tocó con el azul Está acá El azul es este de aquí A ver, a ver ¡Hombre! Unas bananas Bueno, estas bananas valen como cinco dólares Las puedo vender ¿Dámelas? Dale, tomo Listo, Catanuncia Dale, te dejo disparar una más Apuesto ¡Me voy a llevar a este barco! ¿Te he puesto lo que sea? ¿Te he puesto lo que sea? ¿Te he puesto lo que sea que no le puedes dar al naranja? A ver No, no le voy a dar al naranja Bueno, pues entonces no le dices al naranja Ahí está el Ferrari ¡Le diste al naranja, Catanuncia! Pero dime qué es el Ferrari Si no voy a decir que es una estafa Y luego cuando llegué a casa Mi mamá se va a enojar Porque no me ganó un barco Revisa tu premio, Catanuncia ¡Ganaste! Dos dólares Catanuncia, toma ¡Un, dos, dos! Pero si acabas de ganar dos dólares Acabas de ganar dinero ¡Pero Teddy! ¿Cómo nos van a ganar? ¡Unos canes valorados en cinco! ¡Unos canes valorados en cinco! ¡Eso! ¡Vené! ¡No! Está bien Igual puedes seguir intentando ¿Qué tienes para darme más? Eh, bueno A ver, tengo La compra Ok, la compra entera Perfecto, ahí está ¡Listo! Ahora sí ¡Ven por ese Ferrari, Catanuncia Que está en el morado! ¡Ay, no, no! ¡Voy a conseguirlo! ¡El morado! ¡El morado! ¡Uy, lo pasé a largo! ¡Listo! Ahora sí, Catanuncia ¡Abre tu premio! ¡Confía en ti! Y ahora eres dueña De un reluciente Y jugoso Auto Cero kilómetros ¿Qué ganaste? Un beso ¿Qué? Un Sucio Tres Bueno, igual esta compra Vale como 30 dólares Es una buena inversión Ganaste ¡Un besito! ¡Listo! ¡Me quiero mamá! ¡Te ganaste un gran beso! ¡A todo el mundo de aquí su like! ¡Porque Catanuncia ha sacado el premio mayor! Digo, siga habiendo un Ferrari No, no Que siga habiendo un Ferrari A ver ¡Listo! Aún te queda el verde, Catanuncia Yo confía en ti Si tengo solo los dos dólares Ok ¿Qué gané? Dale, perfecto Voy a tirar con eso Ok Pero antes de que tires, Catanuncia Que todo el mundo de aquí un like Para que Catanuncia tenga suerte Y se gane su Ferrari Les voy a dar cinco segundos Cinco segundos para dejar un like En uno ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! Ahora sí, Catanuncia Vamos Todo el mundo confía en ti ¡Dale! ¡Dale, Catanuncia! ¡El verde! ¡Te falta el verde! ¡Vamos! ¡Ferrari, eres mío! ¡Sí! Ganó un Ferrari Último modelo ¡Cero kilómetro! Un abrazo ¿Otro abrazo ganaste? ¡Chanfle! Bueno ¡Ay, te abrazo! ¡Un abracito! Pero ¿dónde? ¿Dónde está el barco Y el Ferrari Si ya se quedó? ¿Dónde? ¿Dónde está? Ahí está, Catanuncia No lo ves El Ferrari Está reluciente Y lo ganaste ¿Dónde está el Ferrari, Juan? ¿De qué? ¿Cuál Ferrari? ¿De qué me estás hablando? Tú dijiste que había De preso Ferrari, Juan No, yo no dije nada ¡Sí! ¡Se me la compró! ¡Juami! ¡Muy me voy a montar! No puedo quitar Ayúdame a quitar, por favor, la ruleta ¿Sí? Ah, con mucho gusto Sin problema, ¿eh? Ah, dale Muchas gracias Ahora sí ya me ayudaste a quitar la evidencia de mi atraco Perfecto Ahora solo tengo que llegar Y ir a mi casa Esconder el dinero ¿Qué pasa, Catanuncia? ¿Qué pasa, Catanuncia? Regresa ¿Qué compra? ¡La compra! ¿Cuál compra? ¡La compra que te di para que me diera su Ferrari! ¡Ah! ¡Esa compra! ¡Claro, Catanuncia! Yo te la devuelvo Solo da mi momento Y gracias por el abrazo y el beso La verdad que realmente no me cobras por esas cosas, pero... ¿Me prestas un hacha, por favor? Ay, creo que sí, a ver... Y si es de... Si es de diamante, mucho mejor, o sea, no es por nada ¿Sabes que es difícil conseguir hachas de diamante y... A ver, dame eso, perfecto Muchas gracias, muchas gracias, a ver Ah, y un pico también, si puedes prestármelo ¡Ah, claro! No, no hay problema, ¿verdad? Que te lo daría encantado, pero no tengo el encantamiento No pasa nada, Catanuncia, no pasa nada Quitamos esto, esto también Esto aquí, esto aquí, esto aquí Y como te digo, Catanuncia... ¡Y hace un buen día! Sí, hace un buen día, ¿no? Como... Como muy soleado, como muy feliz Está siendo un increíble día, ¿no, Cata? Sí, yo te ayudo a arreglar esto, no te preocupes Dale, Catanuncia, eso, ayúdame a quitar todo Ah, ah, por cierto, también puedes poner unas pedritas acá Como para que no quede evidencia que hice algo por aquí ¡Ah, claro! Dale, dale, Catanuncia, eso, piedrita, piedrita, piedrita Ayúdame a quitar todo Si puedes volar, vuela Eso, perfecto, Catanuncia, ayúdame a quitar todo Tiquiti, 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 tiquiti Ahí está esta piedrita por acá ¡Ay! Ay, no te preocupes, Cata, tranquila ¡Y listo! ¡Listo! Ahora sí, Catanuncia, muchas gracias por ayudarme Me voy, cuídate Y la compra, Hancho ¡Hancho! ¡El Ferrari! ¡Hancho! ¡Chicos! Hasta acá el video de hoy Todo el mundo recuerda dejar un like si quieres más videos de ruleta También recordarles que Catanuncia tiene un canal Y todo el mundo quiero que se suscriba Antes de que me pegue una flecha Catanuncia está a punto Catanuncia está a punto de llegar al medio de suscriptores Aquí todo el mundo suscríbase Nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!